Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a conductores que protagonizaron fuerte pelea en la carretera Los Chorros. Ambos están detenidos y deberán responder ante la justicia por sus actos. La Policía Nacional Civil informó la tarde de este viernes sobre la captura de dos conductores que protagonizaron una fuerte pelea en el kilómetro carretera Los Chorros en la jurisdicción de Colón-La Libertad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos están detenidos y deberán responder ante la justicia por sus actos. La pelea entre ambos conductores se viralizó a través de redes sociales donde el video llegó a ser compartido cientos de veces. Según reportaron testigos del hecho, el pleito inició debido a que uno de los protagonistas conducía a un bus del transporte público. E impactó el vehículo del otro a estos sujetos. El calor ya los tiene desesperados. Lo que tienen que hacer estos agresores es bañarse cuando estén desesperados de calor. Para estos meses que hace mucho calor aquí en El Salvador, la gente se pone chollada y les da por agarrarse a las pescosadas. Para eso está la Policía Nacional Civil para poner orden. Y no dejar que estos pasmados se anden taleguiando entre ellos dan un mal ejemplo para la sociedad. Mucha seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Capturan sujetos fuertemente armados en San Vicente. Los efectivos militares incautaron tres escopetas y un revólver. Los efectivos militares procedieron a la detención de tres peligrosos sujetos fuertemente armados en San Vicente. De acuerdo con la información a los sujetos se les incautó un revólver con 13 cartuchos, una escopeta calibre 12. Con siete cartuchos y una escopeta calibre 16 en el mismo procedimiento lograron la captura de un pandillero. Que se dedicaba a delinquir y atentar contra la población honrada y trabajadora. Este fue identificado como Víctor Santana Ruiz alias Eseco perfilado como un miembro activo de la Mara Salvatrucha MC-13. Que operaba en el cantón marquesado San Vicente de nada le sirve a estos criminales borrarse los tatuajes. El gobierno ya investigó todos los crímenes que deben todos estos criminales aquí en El Salvador. Estos mareros van a ser condenados por sus delitos no por sus tatuajes. La policía lo ha dicho claro es que nada debe no tiene nada que temer aquí en El Salvador. Y llevar una vida normal no como estos psicópatas que solo le hacían daño a nuestro país en El Salvador. Mataron a muchas personas aquí en El Salvador con esas armas ilegales que tienen. Ahora les están incautando todo hasta el dinero en efectivo a estos asesinos. Voy a seguir con otra noticia de lo que está pasando en nuestro país. Intentó escapar del régimen de excepción pero fue interceptado por militares en San Vicente. Durante el procedimiento a sujetos se le incautó una escopeta calibre 12 milímetros sin la debida documentación legal. En las últimas horas elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña Fáez procedieron a la detención de un pandillero. Que se dedicaba a delinquir y atentar contra la población honrada y trabajadora. Se trata de Víctor Santana Ruiz alias El Seco. Perfilado como un miembro activo de la Mara Salvatrucha MC-13 que operaba en el Cantón Marquesado San Vicente. Durante el procedimiento a sujetos se le incautó una escopeta calibre 12 milímetros sin la debida documentación legal. Durante el procedimiento a sujetos se le incautó una escopeta calibre 12 milímetros sin la debida documentación legal. Inicialmente alias El Seco será procesado por agrupaciones ilícitas delito por el cual podría pagar con varios años tras las rejas. Siguen las incautaciones de armas y las capturas de estos pandilleros que quieren huir no quieren ir a Seco. Quieren seguir delinquiendo en El Salvador y acabando con la vida de personas inocentes. Muchas personas inocentes que nada debían fueron víctimas de estos pandilleros. Por eso el presidente Bukele les advirtió que si seguían matando a la gente al azar aquí en El Salvador no les iba a dar ni siquiera de hartar. Porque el presidente Najibu que él es estricto y no anda jugando con estos monstruos. No va a permitir que el país se vuelva un cementerio clandestino como era antes que hasta los repartidores de comida china mataban. Los pandilleros eran unos sinvergüenzas desgraciados que no querían dejar vivir a nadie aquí en El Salvador. Que no pertenecieran a sus estructuras criminales eran unos nazis racistas peor que los gabachos. Mucho a seguir con otra noticia amigos y amigas. Pandilleros intentaron ingresar armamento al país pero fueron sorprendidos por las autoridades y los atacaron con armas de juego. Hace unas horas se registró un enfrentamiento ilegítimo de disparos entre pandilleros y elementos de la Policía Nacional Civil. Con la Fuerza Armada según información de las autoridades los pandilleros miembros de la MC-13 intentaban ingresar armas de alto calibre a El Salvador. Venían desde Guatemala con todo el armamento. Pero las autoridades los lograron intervenir hasta el momento se desconoce si han realizado capturas de estos criminales. Este día se realizaron dos enfrentamientos yo pensé que eran los mismos. Los pandilleros se quieren enfrentar a la policía y soldados pero nada les sale. Los pandilleros se están recibiendo ayuda de sus homeboys de Guatemala y Honduras. En este país no van a dejar entrar armas para que estos pandilleros formen una especie de guerrilla. Y se enfrenten al gobierno y maten a más personas en nuestro país El Salvador. El presidente Nayib Bukele no va a permitir que nada de esto pase y va a acabar con todos estos mareros. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Cuatro ratas entre ellos los alias Morado y alias Chucky. Quienes portaban un arma de fuego tipo pistola los cuales eran de interés policial. Quienes se desplazaban en un automóvil desde Cantón el Escarbadero. Estas anzuelas Susulután con destino a Santa Ana fueron capturados. Estas fueron cuatro capturas que realizó la Policía Nacional Civil de El Salvador. Estas imágenes no las había hallado por eso hice la noticia otra vez. Para que ustedes vean como los policías y soldados sometieron a estos pandilleros. A todos estos mañosos los están capturando y los tienen que condenar a varias décadas en la cárcel. Hasta aquí las noticias muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.